Se estima que cada año las plagas de la agricultura son responsables de la pérdida de hasta un 40% de la producción mundial de alimentos, porcentaje que aumentará debido a las consecuencias del cambio climático, como la sequía que afecta a nuestro país. Existe preocupación al respecto, ya que la región concentra gran parte de la producción de frutales, cultivos que están cada vez más susceptibles al ataque de estos insectos. La polilla de la manzana, polilla del racimo de la avid, pulgón del duraznero, pulgón verde del grano, cabrito del frambueso, son algunas de las plagas más comunes en la zona. La tendencia es que se espera un incremento bastante importante en los tamaños de las poblaciones de las plagas y por lo tanto un incremento en el daño a los cultivos. Asegura que el aumento de plagas y el daño que producen en la agricultura genera además dos problemas adicionales, una disminución en la producción de alimentos y mayor uso de control químico. El uso de insecticidas sintéticos es bastante eficiente, pero trae una cantidad de efectos colaterales negativos que son los que no queremos. O sea, la sustentabilidad de la producción de alimentos no puede basarse en el uso de insecticidas. Se recomienda que exista mayor monitoreo sobre las zonas más expuestas y además iniciativas de instituciones públicas y privadas que permitan elaborar estrategias eficientes para combatir este problema. O sea, la sustentabilidad de la producción de alimentos no puede basarse en el uso de insecticidas.